Todos quieren vender, todas quieren resultados, pero pocos conocen realmente cuáles son esos estimulantes, o mejor dicho, triggers, esos disparadores que mueven a las personas a tener el impulso de salir a comprar o adquirir un producto o servicio. Y de esos disparadores hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 907. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles 27 de octubre del 2021, tercer día del Masterclass Monetiza Tus Redes. Estoy bien emocionada, bien contenta con los resultados que estamos teniendo en las participantes como tú, que han estado asistiendo estos primeros días de clase y hoy van a su tercera clase. Tenemos gente ya con cambios, con cabezas voladas, con resultados que están haciendo la tarea, que están tomando su clase. Cada día hemos tenido más participantes que el día anterior. De hecho, hubo una entrada de personas nuevas del lunes a martes que no estaban ni registradas en el evento. Parece que las mismas personas que han estado participando han compartido sus fotos o sus vídeos y de verdad que el evento no es por nada, pero está bien cuidado con todos los detalles. El material de la clase es de un valor increíble. Ya tenemos varios colegas que nos han escrito como que por qué nosotras regalamos este material por el que ellos a veces cobran hasta miles de dólares. Lo hacemos más que una vez al año. Botamos la puerta por la ventana una vez al año. Así que si tú no te has registrado, bueno, ya te perdiste la clase 1 y la clase 2 se borra hoy, pero todavía tienes la oportunidad de entrar, de ver la clase 3. Tú entras, quién sabe, y todavía entras a tiempo antes de que se borre alguna de las clases vigentes. Hoy el tema de este Masterclass es los disparadores de la conducta. De hecho, déjame decirte que el enlace para registrarte está en las notas del episodio, pero es monetizamasterclass.com. Y si tú te registraste, pero no has ido a clase o te perdiste la clase de ayer, busca tu correo electrónico hasta en el spam, en el junk, en todas partes. Búscalo, ábrelo y ve al enlace que está adentro para que actives el acceso a tus clases en las salas privadas, porque si no, no puedes ver este Masterclass. Y segundo, pon tu recordatorio en el calendario. La clase empieza a las 12 del mediodía. Verifica el cambio de hora. Es las 12 horas de Puerto Rico. En algunos países es las 11, en otros es la 1, en otros es las 5, las 6 de la tarde. Verifica el cambio de hora. Y créeme, cuando te digo que lo pongas en agenda, ponlo en agenda. Y no lo pongas para las 12. Si la clase empieza a las 12 en tu país, ponlo para las 11 y media. Para que tengas un recordatorio que ya es lo que tú abres, la aplicación. Buscas el email, le das clic al enlace, la página abre y a lo mejor está offline y tienes que darle unos minutos en lo que sube. O el internet está inestable. Entra con tiempo. No esperes a que sea la misma hora de la clase para entrar, ¿ok? Que ayer las redes y el internet estuvieron súper inestables y no queremos que te pase lo que le pasó a mucha gente ayer que no pudieron ver la clase completa. Entra con tiempo. Abre, si es posible, los dos canales. El canal de Facebook y el canal privado. Y empieza en tu favorito. Si se cae alguno, tú estás también en el otro y continúas, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de los disparadores. Este es un tema que te diría que es de los secretos mejores guardados de los marqueteros, sobre todo de los marqueteros digitales, porque con el tema de las redes y el marketing online, con los negocios online, este tema se ha vuelto como medio misterioso, censurado. Y muchos mentores incluso no quieren que tú lo sepas, porque piensan que le vas a agarrar ventaja a lo que ellos están haciendo. A nosotras no nos importa. Si a nosotras no funciona, te lo regalamos, te lo compartimos. Y estoy hablando de estas cualidades que debe tener tu contenido, tu oferta o tu producto para que hagan que el cliente no se resista y quiera comprar lo que tú estás presentando, ¿ok? Y estos triggers tienen un componente emocional. Las personas compran por lo que sienten, no necesariamente porque si el producto es el mejor, si es el peor. Las personas se hacen cuentos fundamentales de lo que están viendo, asocian lo que están viendo con problemas que tienen, necesidades o deseos. Y lo que están realmente comprando en cada transacción es aliviar la sensación de que tienen un problema, aliviar la idea de que ese problema es más grande que ellos, ¿ok? Entonces, por darte un ejemplo, te podrás recordar cuando empezó la pandemia a principios de la pandemia en el 2020, en marzo, abril, por ahí. ¿Tú te acuerdas que cuando arrancó la pandemia la gente se volvió como loca comprando papel de baño? O nosotros aquí en Puerto Rico lo tenemos todos los veranos, cada vez que sale una advertencia o vigilancia de huracán, ¿qué pasa en los colmados? Se llenan, empieza la gente a comprar las cajas de comida, las cajas de agua, las cajas de esto y a veces cosas que ni van a usar que terminan en la basura. Eso es lo más triste. Pero, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que hay unos triggers que se detonan en el cerebro de las personas que le hacen pensar que tienen que salir a comprar porque se les va a acabar. Ahí te doy el ejemplo del detonante de la escasez. También está el detonante de las historias, ¿verdad? Hay personas que con una historia no saben cuál es el producto, pero se identifican con la historia y salen a comprar lo que estás ofreciendo porque esa historia se parece a la mía y tú me estás haciendo sentir lo que sentí yo. También está el detonante de la reciprocidad, que es que este es el detonante que se activa cuando regalas valor. Tú le regalas tanto valor a la persona que ya se siente que te debe y esto hace que la persona se sienta más predispuesta a comprar. Yo descubrí este tema cuando leí el libro Lounge de Jeff Walker, que es uno de mis grandes mentores en este camino de emprender y el año pasado te traje por aquí a otro de mis mentores que es discípulo directo de Jeff y es uno de mis mentores directos de esta línea de pensamiento que fue a Luis Carlos y estuvimos hablando incluso de este tema de los disparadores de la conducta. Es un tema que está escrito en el libro de Jeff, pero él no es el único que habla. Él menciona unos 14 que deben estar presentes en tus ofertas, en tus productos. Hoy en el Masterclass te vamos a decir cuáles son estos 14 y vamos a pararnos por lo menos en 4 o 5 de ellos y te vamos a decir qué son, cómo funcionan y cómo usarlos. Así que si te quieres enterar, pásate por el Masterclass. De todas maneras sabes que se acaba este episodio, pero sigue por allá en el podcast de Camerino Virtual. Esta conversación vamos a hablar un poquito más de los disparadores en el episodio de hoy, que es el episodio 27. En las notas está el enlace si quieres ir directo al podcast de Camerino Virtual. Y bueno, yo me voy porque ya es hora de empezarme a preparar, de setearme, vestirme, ir para el Camerino de la vida real, a prepararme para tu Masterclass. Recuerda entrar hoy, hoy. Haz la diferencia para que veas, haz el cambio para que veas la diferencia. Entra 10, 15 minutos antes. Nosotros vamos a empezar la transmisión a las 11 y media por si acaso hay alguna inestabilidad en los sistemas, tengas tiempo de reaccionar. Tú trata de estar allí a las, si es a tu 11, entrate a las, perdón, si es a tu 11, entrate a las 10 y 50. Si es a tu 12, entrate a las 11 y 45, a las 11 y 50. Aunque tú estés trabajando, deja la grabación correr, cosa que cuando empiece, tú estés ya ahí. No tengas que salir corriendo a conectarte, ¿ok? Y así tienes tiempo de manejar cualquier imprevisto con el Wi-Fi, con el equipo de tu celular o con la plataforma donde estés viendo la clase porque puede pasar que una de las plataformas se vaya abajo como pasó ayer y te tengas que mover a la otra. Así que yo, tú, abro los dos canales y me quedo conectada en el que yo prefiero, pero si ese se cae, ya el otro está abierto, ¿ok? Nos vemos en clase en un ratito. Que tengas buen día. Hasta la próxima. Bye, bye.